Música Cajetas de leche, coco y masa, huevos chimbos, coyolitos, requesón, caramelos rallados, churritos, ayote en miel y gofios son parte de la variedad de dulces tradicionales que se reparten durante la celebración de la gritería productos de nuestra gastronomía nicaragüense que son elaborados por las manos laboriosas de nuestros artesanos Estamos en un proceso y en una temporada alta como es el caso de la Purísima y ahorita como ustedes miran pues estamos haciendo los procesos ahí del churrito en dulce churrito con dulce, la cajeta de arroz con cacao, el caramel de maní, el cajete de coyolito, el cajete de masa, huevos chimbos Algunos vienen a encargar, algunos vienen ya a comprar ya definitivamente para ya hacer su resto entonces nosotros los atendemos por eso tenemos ahorita en existencia lo poco que hay para venderle y los encargos pues ya se hacen ya a debido a tiempo Cada dulce tiene su propio proceso de preparación que junto a los ingredientes y las manos que lo preparan le dan el toque exquisito para degustar Lo que más se utiliza es la cajeta negra que primeramente se pone el dulce a cocerse Él se desbarata el proceso de media hora Después de media hora cuando ya tiene molido el coco ya se le echa al dulce y se le echa el tamarindo y ya se lleva el proceso entre hora y media que es cuando ella da el punto y ahí ya se pone a la mesa cuando ella se va a cortar A mi mamá antes trabajábamos nosotros con leña y perjudica mucho el pulmón y los trabajadores también se sofocaban con el humo entonces estamos previniendo, ahora estamos trabajando con cocinas industriales Todas las cocinas son industriales por acá en la dulcería Sin duda estos riquísimos dulces no pueden faltar en la tradicional gorra que cada año se ofrece en la purísima Si es amante de estos manjares puede visitar y adquirirlo en los diferentes talleres de la ciudad de Masaya o bien en la Feria de la Economía Familiar y Tiangues ubicados en la avenida de Bolívar a Chávez Música Música